La primera vez que se hizo fue en el 2008, que convocaron a Tangna, me convocaron a mí y tuve la oportunidad de ir y fue mi primera experiencia en ferias. Yo recuerdo Perú mucho gusto como la marca que se inicia hacia más o menos el año 2005. Y yo creo que la primera sensación que tuvimos todos es que fue un buen nombre y creo que lo seguimos sintiendo. Y empezaba un cambio, yo creo que el cambio que genera, el hito que implica Perú mucho gusto fue una mirada hacia adentro. Para nosotros es una fiesta, somos como una comunidad donde todos nos apoyamos, donde todos nos queremos, donde todos disfrutamos el trabajo. Porque es un gran esfuerzo para nosotros viajar, feriar en temperaturas diferentes, en climas diferentes. Pues abre caminos, abre oportunidades, nos capacita, nos orienta, nos muestra y nos promociona a nivel nacional. Y eso realmente es muy importante para las cocineras, para los cocineros y para todos los negocios de las regiones. Es muy importante para que nuestro visitante, la gente, conozca la comida de un representante de cada departamento de todo el Perú. Siento que ellos vienen como embajadores de su región. Ellos son los que representan a esa región en Perú mucho gusto y se preparan. Se sienten orgullosos porque saben que son embajadores de su región y que el plato que están trayendo es ese plato importante, emblemático. Lo que he visto con el Perú mucho gusto es una forma de abordar un territorio. Es una manera de sintetizarlo en un espacio. Y la cocina se vincula de una manera muy natural, pero muy natural con la biodiversidad, con el arte local, con la gente. Pero mucho gusto es importante porque cada uno de los expositores de las diferentes regiones, en su gastronomía, llevan toda la historia de una región, de un pueblo, en el cual solamente es resumido en un solo plato. En Tumbes, por ejemplo, hay un plato que se llama el Misto. El Misto. Y es un plato que se sirve en los mercados, en Tumbes. Y se sirve de las 10 de la mañana hasta el mediodía. Muchos restaurantes en Tumbes empezaron a dar su versión propia del Misto. Y finalmente ese plato, lo que logró la feria, es que no se muera. Que un plato regional, emblemático, estén en el Perú mucho gusto, es desde ya una estrategia salvaguarda. El 70% de los platos que estuvieron en Tacna, de los 120 platos que hubieron, eran patrimonio. Y eso es tan importante como decir que fueron 45.000 personas. Participé en los talleres de la Feria Perú mucho gusto, antes de que se realizara en el 2018. Se convocó a varias personas vinculadas a la gastronomía. Este dio paso a que se pueda formar el Patronato Gastronómico. Sirvió de mucho, no solamente para hacer esta guía, sino para poder conocer y rehacer quizás algunas recetas. Yo desde los cinco años yo he estado en la cocina, en este ambiente, a donde cocinábamos con leña. Mis hijos se han criado en el ambiente de la cocina y ellos están llevando la misma tradición. En estas ferias, en estos momentos donde nos agrupan, nos agrupamos, cocinas de todo el Perú, se comparten muchos platos, muchas técnicas, muchas vivencias también entre nosotros. Entonces, creo que ese acercamiento de venir desde Arequipa o de otras regiones del Perú, hace que haya un contacto directo con personas que no nos conocían. El mayor logro de la Feria Perú Mucho Gusto es juntar los sabores de las 25 regiones de nuestro país en un solo lugar. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú